Y llega el momento de hablar de la salud de nuestras mascotitas, de nuestros perritos. Vamos a hablar hoy principalmente con la médica veterinaria, nuestra doc María Cecilia Rodríguez Garcés. Completito y salió. ¿Cómo está? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Bueno, todo bien. Entonces, hablamos de reproducción canina. Vamos a hablar de reproducción en caninos. ¿Cómo cuidar a nuestras perritas si tenemos perritas? ¿Y cómo ayudar a que se pueda dar, digamos, la cruza si tenemos perritos? Claro, sí. Más que nada vamos a hablar de, para aclarar por ahí cuestiones que son de fácil confusión. Sí. Sobre todo a la hora de querer que nuestra perra tenga cachorritos. Suelen haber bastantes dudas o por ahí mitos instaurados que, bueno, que hay que por ahí aclarar para que sea más simple todo. Sobre todo la edad, por ejemplo. ¿A qué edad se recomienda que ella pueda tener los perritos? Bueno, las hembras van a empezar a ciclar generalmente a partir de los seis meses. Dependiendo, eso va a depender de la raza y de las condiciones físicas del animal, ¿sí? De las cuestiones nutricionales, de estrés y todo el ambiente, digamos, que la rodea. Pero alrededor de los seis meses va a tener su primer celo siempre, ¿sí? Entre los seis y los diez meses, dependiendo de la perra. Algunas a los seis, otras a los ocho, otras a los diez meses, dependiendo de vida, ¿no? Bien. Y generalmente van a volver a entrar en celo, dependiendo cuándo inició su ciclo estral, a los seis meses siguientes o a los ocho meses siguientes o a los diez meses siguientes, ¿sí? Bien. Siempre se recomienda dejar pasar uno y por lo menos a partir del segundo que sea lo ideal y que tenga alrededor de los dos años, un año y medio, dos años, ¿sí? Que no sean ni más jovencitas y tampoco que sean mucho más grandes. Hasta los cinco años está aconsejable hacerlas tener cachorritos. Si no, ya después hay problemas generalmente. Hay peligroso. Hay peligroso. Bien. ¿Qué otras cosas hay que tener en cuenta que son claves? No, lo que, o sea, como para aclarar un poco cómo es el tema. Las perras tienen ciclo estral, ¿sí? El ciclo estral está compuesto por etapas, por diferentes etapas. El proestro, el estro, el diestro y el anestro, ¿sí? Nosotros vamos a la primera etapa que es el proestro, que es cuando la perra empieza a tener síntomas que generalmente nos damos cuenta porque hay un pequeño sangrado, ¿sí? Un sangrado vulvar, ¿sí? Como si fuera una mal llamada menstruación. Claro, sí, sí. Esa es la etapa del proestro. Ahí la perra no está receptiva todavía al macho, ¿sí? Después viene el estro, que es la etapa de recepción, donde ella va a aceptar al macho, que es aproximadamente entre cinco y nueve días posteriores al estro, posteriores a que empiecen esos signos clínicos. Ahí recién va a estar realmente receptiva. Y esa etapa va a durar aproximadamente una semana también. Entonces hay un error muy grande que es que cuidamos a la perra cuando está sangrando porque creemos que es ahí y le corta el sangrado y ya está, no la cuidamos más. Entonces la perra sale y es ahí cuando está realmente receptiva. Claro, ahí está la confusión, Doc. ¿Cómo debemos cuidar o en qué etapa debemos cuidar a nuestra cachorrita en ese caso para que después pueda tener, digamos, una reproducción más tranquila, ¿no? Más sana para ella. Sí, eso sería lo importante, esperar que pase el primer celo por lo menos, tener en cuenta que la edad tendría que ser a partir de los dos años, eso sería lo recomendable. Y después por ahí también hay muchos problemas y confusiones a la hora de la reproducción propiamente dicha del coito, de juntarla con el macho. Bien. Por ahí hay muchos errores porque aparte de los días que no la llevan o no traen al macho, los días correctos, en realidad también los animales tienen instintivamente una cuestión muy fuerte que es con respecto a la dominancia. Entonces suele suceder que llevan el perro a la casa de la perra. Ah, ese es un error, eso es un error, porque ahí generalmente no pasa nada. La perra no se deja, el perro está totalmente inhibido y no puede usar su instinto mediado por ferormonas como si estuviera en su territorio. Entonces siempre lo recomendable es que sea la perra la que vaya al territorio del macho. ¿Cuántas veces por lo menos? Lo recomendable, en general con una sola vez es suficiente si estamos en los días receptivos, ¿sí? Pero por ahí, si queremos asegurarnos, lo que se suele hacer es en esa semana, que es cuando la perra realmente está en estro, es llevarla por lo menos tres veces día de por medio, ¿sí? Siempre hay que tratar de dejarlos tranquilos, solos, ellos hacen todo instintivamente, guiados por ferormonas, entonces lo ideal es que no hayan otros animales, que no hayan otros perros tampoco en el momento, que no estemos nosotros también ahí interrumpiendo, que los dejemos a ellos solos, que ellos van a saber qué hacer. Y bueno, nada, eso también es importante y es un error bastante común, que llevan a la hembra, que llevan al macho a lo de la hembra y no al revés. ¿Cómo sabemos después de llevarla a la perrita a visitar a su novio, para decirla de la forma más agradable para la audiencia quizás, ¿cómo sabemos que ya viene la cría en camino? Bueno, hay métodos complementarios como ecografías que se pueden hacer, generalmente se recomienda el día 20, ¿sí? Hacer una ecografía como para ver si hay gestación o no, y si no, más al final de la gestación, hacer una radiografía, ¿sí? Donde ya no hay riesgo de que los rayos X dañen a los fetos, a los embriones ya en ese, no, sí fetos, en esa etapa. Y si no, bueno, por una cuestión, una revisión clínica, pero obviamente hay errores, siempre hay errores, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta que la gestación en las perras dura aproximadamente 63 días, ¿sí? Y que el primer mes, generalmente no hay un crecimiento exponencial de los cachorros, entonces lo que podemos notar es que la perra está un poco más cansada, puede dormir un poco más, pero no vamos a notar. No quiere jugar, por ejemplo. Por ejemplo, eso también es importante, si está la perra gestando, es importante evitar el adiestramiento, evitar que corra o que juegue bruscamente con otros animales, con nosotros también tratar de dejarla lo más tranquila posible para que no vaya a haber en esa etapa algún problema de reabsorción embrionaria o algo que puede estar acompañado de golpes o de movimientos bruscos en esa etapa principal. Y después, bueno, después del segundo mes es cuando empieza el crecimiento exponencial de los cachorros, entonces ahí sí es más fácil darnos cuenta porque empieza a estar más barrigona, las glándulas primarias empiezan a crecer también de tamaño y, bueno, ya está más próximo al parto. Bien, doc. Según las razas también hay recomendaciones especiales. Sí, hay razas que por ahí hay que hacer una asistencia, que no pueden solas porque hemos intervenido tanto los humanos en nuestros animales que, bueno, que pasan estas cosas, como los bulldogs inglés o francés, que son perros que generalmente necesitan asistencia tanto para el coito como para también el parto, pero eso te puede suceder o no. También es importante saber eso, que si nuestra perra sea mamá, es importante tener en cuenta que podemos tener inconvenientes o situaciones no previstas en el medio. Entonces también tenemos que tener en cuenta la alimentación de nuestra perra, tenemos que tener en cuenta que se puede enfermar durante la gestación, tenemos que tener en cuenta el gasto en ecografía, en veterinario, tenemos que tener en cuenta también que puede haber algún problema en el periparto o en el postparto también, infecciones uterinas o mastitis o patologías que están más asociadas con el postparto también. Entonces también hay que tenerlo en cuenta, sobre todo a nivel económico, antes de querer cruzar nuestra perra, hay que tener en cuenta que por ahí nos va a significar un gasto extra que lo tenemos que también calcular. Bien, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta. A veces no pasa nada y no necesitamos que pase nada y a veces, bueno, hay que intervenir. Muy bien. Doc, ¿alguna otra recomendación? Bueno, la recomendación de siempre que doy yo siempre es que si nosotros no queremos que nuestra perra tenga cachorros, nos olvidemos del mito de que tiene que tener una vez cachorros sí o sí, no es necesario, se puede castrar a partir de los 5 o 6 meses sin problema y siempre que lo hagamos, tanto en machos como en hembras, la tenencia tiene que ser responsable y la castración tiene que ser igual para los dos, tanto para los machos como para las hembras. Estamos hablando de una situación particular en que queramos reproducir nuestros perritos. Si no, siempre el consejo es lo más cómodo y lo más seguro, lo más sano para nuestros animales es la castración. Bien, bien. Bueno, Doc, para comunicarse con usted. Sí. ¿Dónde? Me pueden mandar un WhatsApp o llamarme por teléfono al 264-457-1449. Muy bien. Y hacemos atención a domicilio. Muy bien. Bueno, Doc, la vemos próximamente entonces para seguir hablando y a tener en cuenta todos estos consejos que son muy importantes, como dice ella, para la tenencia responsable de nuestras mascotas, sobre todo nuestras perritas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Doc.